Hasta el momento, mire, de los cinco niños, producto de la balacera que se suscitó en la calle Azucenas de la colonia Las Flores, cinco niños fueron recuperados por el Ministerio Público, ya fueron puestos a disposición de lo que es el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia y resguardarlos, en tanto que familiares digan, pues yo los acepto, yo los recojo. Pero a lo largo de lo que va del presente año, ha habido muchos actuales de los cuales se han recogido también otros siete niños por diferentes causas y motivos. También se han atendido muchas denuncias precisamente por maltrato infantil y sobre todo por divorcio y otro tipo de detalles. La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, estos son los resultados. Así lo va a conocer Jonathan Guzmán, director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Sí, mira Humberto, comentarte que dentro de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el año, hemos tenido actividad importante, sobre todo en los menores, hemos recibido en este lo que va del año 112 casos de denuncias para atención a menores en las diferentes áreas de violencia que existen, tanto emocional, tanto física, sexual y de diferentes. En este tiempo hemos hecho el resguardo de seis menores, tres de ellos se reintegraron con la red familiar que ellos tienen, solamente uno ha permanecido, dos de ellos volvió la reincidencia de que se encontraban en abandono en la vía pública y tuvimos que resguardar nuevamente y ellos se encuentran en casas, hogares del municipio o del estado. Y aparte de eso, tenemos también lo que son los divorcios, que hemos tenido un total de 121 casos, 28 de ellos incausados y 93 voluntarios. Y dentro de esto, pues la pensión alimenticia también va incluida, que es más o menos un aproximado de 250 casos, los cuales se están llevando hasta el momento en el área de Procuraduría. Bien. Eh... En atención a... Ah, oye. ¿Violencias y abuelitos no han tenido denuncias? Eh... Sí tenemos violencia. Bueno, la omisión de cuidados también nosotros la manejamos como violencia. De hecho, esto se complementa con varios programas que nosotros tenemos. Y... Eh... Es aproximadamente un... Un total de 50 casos lo que hemos atendido. Y te digo, se complementa con el programa que se denomina como Abuelonches. Es un programa integral en donde vamos diariamente a entregarles desayunos calientes para... De lunes a viernes. Y además se les hace la atención de que... Que solicitan. Se les lleva médico general en caso de ser requerido. Se les consigue medicamentos. Se les ha estado otorgando algunos aparatos funcionales como bastones, como andadores. Y... A veces hasta cuestiones legales también nosotros les hemos ayudado. Y... A veces hasta colony...